Viene con alegría al Señor Cantando bien con alegría al Señor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor Viene trayendo la esperanza Al mundo cargado de ansiedad Al mundo que busca y que no alcanza Camino de amor y de amistad Viene con alegría al Señor Cantando bien con alegría al Señor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Ir con los montañados a buscar la fuerza Encontro sin miedo, temblando de frío Un pies sinceridad, un pies sinceridad y al reino de Dios Esta misma historia vuelve a repetirse Hay muchos obietos que va dando más Sin Dios y sin consuelo, sin Dios y sin consuelo Sin Dios y sin consuelo, sin Dios y sin consuelo y sin su perdón Las noventa y nueve, me fue en el atisco Y por los montañados a buscar la fuerza Encontro sin miedo, temblando de frío Un pies sinceridad, un pies sinceridad y al reino de Dios Un pies sinceridad, un pies sinceridad y al reino de Dios Un pies sinceridad, un pies sinceridad y al reino de Dios Es la noche a tu ternilla Es un cielo de la gris y con tu gracia Llega al cielo Es un cielo de la gris y con tu gracia Llega al cielo Si tú no tienes el poder Toca la piedra y llegar al cielo Es una vez más Guadalajara en el bosque Te invito al terreno Si tú no tienes el poder Toca la piedra ¡Venga, venga, venga! ¡Con otro grupo! Otra vez, acá por el lado. Otra vez, acá por el lado. Otra vez, acá por el lado.